Y como siempre les hablamos también en algunos momentos en este espacio informativo sobre libros, concretamente este. Una promesa de juventud escrita por la joven, además escritora María Reis, que tras papel y tinta alcanzó un gran éxito de crítica y público. Y ahora con este libro que transcurre también entre 1939 y 1970 nos encontramos amor, nos encontramos también una segunda guerra mundial y nos encontramos también un gran misterio. Su propia escritoria María Puig nos habla sobre ello. Pues una promesa de juventud nos hace aterrizar en el Oxford de los años 70, de finales de los años 70, donde conocemos a Caroline Eccleston, que es una investigadora de la universidad que está desarrollando su tesis doctoral, concretamente centrada en cómo era la vida de los internados internacionales suizos que estaban en funcionamiento antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Ella es una persona muy comprometida con su trabajo, con su investigación y en medio de sus pesquisas se va a topar concretamente con un internado, que es Santa Úrsula, que cerró sus puertas de forma abrupta en el curso 1939-1940. Entonces Caroline se lanza a investigar y va a contactar con una exalumna que es Charlotte, que la va a obligar, entre comillas, a desplazarse hasta Zurich, donde la va a llevar de viaje en el tiempo a ese último curso de Santa Úrsula, a ese curso de 1939-1940 en los albores de la Segunda Guerra Mundial, donde vamos a descubrir cómo se vivió este momento tan complicado en un contexto tan particular. Suiza como país neutral, pero en medio de Europa cada vez más rodeada. Y por otra parte, unas instituciones donde se mezclaba alumnado de todos los países, beligerantes y no, enemigos y no. Así que estos van a ser principalmente los ingredientes de esta historia que combina amor, amistad, historia y también intriga misterios y secretos. A mí me encanta la historia desde muy pequeñita y siempre soy de las típicas que pones un documental de historia en la televisión y me quedo embobada. Me fascina el conocer el pasado, conocer otras épocas, intentar entenderlas, saber de dónde venimos, de dónde vienen muchos elementos que hoy tenemos como asumidos en nuestra vida diaria y que tienen un origen. A mí todo eso me fascina. Y es cierto que a la hora de escribir ficción histórica es esa sensación de poder explorar otra época a través de personajes. Creas historias y realmente te tienes que poner en sus zapatos e imaginarte en ese momento, en esa época, con esos conflictos, con sus prejuicios también, con sus limitaciones tecnológicas y demás. Entonces yo siempre decía, me encantaría viajar en el tiempo y con esta labor de investigación y luego de escritura es lo más cerca que he estado.